Lágrimas Brotan de mis ojos al leer tu carta de despedida Hasta mi vida no comprendo por qué me dijiste tantas mentiras Después de haber dejado tantas rosas, después de haber dejado toda mi vida Me recompensa a ti los desengaños con el cual me has hecho mucho daño A mi corazón todavía le pregunto Si te quieres después de haberlo abandonado Hay un vacío muy profundo en mi pecho A recordar lo que una vez tuvimos ¿Cómo puede ser que después de tantos años, después de tanta lucha y un sacrificio Te vayas sin sentirme una palabra Me dejé solo a sufrir un llanto Y voy a buscar a esta mujer Y la voy a encontrar ¡Epa! 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 Después de tanto amor, te vas y te abandonas Ya no puedo seguir, buscaré a otra Se acabó mi amor, con tu carta lo mataste Siento dolor, siento traición, porque tú a mí me engañaste Después de tanto amor, tú te vas y te abandonas Ya no puedo seguir, buscaré a otra El tiempo para olvidar, aquella pesadilla Otra mujer vendrá y curará, aquella te diría Después de tanto amor, tú te vas y te abandonas Ya no puedo seguir, buscaré a otra ¿Dónde estará esta mujer? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!